Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de charlar con ustedes, de compartir este programa especial de recta final, sección sin vueltas. Estaremos haciendo notas especiales con distintos protagonistas aquí del Zonal, fundamentalmente del Partido de la Barría, con actualidad, historia, un poco de todo. Y en esta oportunidad vamos a brindarles la primera nota antes del fin de año, haciendo un balance más que importante con el presidente de APPS, Diego Fernando Tartu. Estaremos hablando de la actualidad, como decíamos, también un poco de historia, de cómo ve un poco las situaciones dentro de lo que es el automovilismo deportivo y cosas que se van a venir para la temporada siguiente. Más que rica la nota, dura un poco más de 30 minutos, así que no se lo pierdan y compartimos este episodio de Sin Vueltas con Diego Tartu. Bien, estamos con Diego Tartufri, presidente de APPS, Diego Tartufri, qué año, ya ha terminado el año. se fue, bueno el fin de semana vas a terminar la última carrera que es la fiesta, ¿cómo andás? bienvenido a Recta Final. Bueno, buenas tardes a vos a toda la audiencia, sí, nos queda la última carrera del año como siempre decimos que es la fiesta nuestra de todos los años para coronar a todos los campeones, así que bueno tuvimos que suspenderla justo por las situaciones climáticas que veníamos viviendo esperemos que este sábado tengamos la suerte de que no llueva y poder coronar a los campeones y a todos los pilotos como se lo merecen, con una noche linda una linda velada. Ha sido un año que me parece a pesar de la crisis fue más que importante para las divisionales más allá de una vicisitud a mitad de año donde se tuvo que postergar tal vez alguna fecha pero la verdad que se sacó siempre al frente de cada una de las competencias, ¿no? Sí, sí, fue un año difícil, año duro la cual empezamos medio con miedos porque decíamos el parque no nos va a acompañar o por ahí veíamos viendo, bueno, después de la tercera, cuarta carrera medio como que empezó a arrancar se puso lindo, pasó la de la red de los pilotos que tuvimos buen parque y bueno, ya de ahí con un final muy bueno en la bota que nos sorprendió porque la verdad que la monomarca muy bien y la promo que en la que más miedo teníamos nos sorprendió porque fue todo el año parejita entre 19 y 20 autos que sabemos que más que eso no vamos a tener son los autos que tenemos para correr no tenemos más y bueno, poder mantener eso nos ayudó mucho ¿Cuánta cantidad de público? Ya estoy con la bota me parece que fue de los últimos años lo mejorcito que apareció en cuanto a la cantidad de público, ¿no? Creo que sí En un cierre En un cierre de las últimas coronaciones que nos veníamos acordando y haciendo memoria con los chicos decíamos qué bárbaro porque estaba lleno toda la vuelta nos tocó cuando salimos a dar la vuelta con el gaucho de Rosola en la auto del Maca y Marcelo Yurio íbamos con Benaglia en el día 1500 y íbamos hablando ese tema íbamos mirando y apreciando la cantidad de público que había y le digo hoy se llenó esto está muy bueno porque o sea, por un lado también es un mimo para la categoría de que el público se arrime venga, se acerque a la bota que venga la familia más que nada que es lo que queremos nosotros que la familia se acerque más allá de venir a ver a sus pilotos que vengan a ver lo que es el automovilismo nuestro el sonar nuestro que está muy lindo y bueno, que venga esa cantidad de público un poco como que es un mimo y te da ganas de seguir trabajando ya se está pensando más allá que falta la fiesta en lo que es la temporada 2024 salió el calendario hace un tiempo se vuelve a ratificar un poco en lo que es el inicio que va a ser allá por el 10 de marzo se da un lapso importante como para que se puedan recuperar y la bota se arranca se arranca en la bota el 10 de marzo como todos los años por ahí sí tenemos un lindo receso ahora de dos o tres meses que nos va a ayudar un poco para poder recuperar los bolsillos recuperar los autos dado que vemos que viene un año muy duro por eso tenemos que trabajar más que nunca vamos a tener que redoblar los esfuerzos porque se viene un año muy duro en lo económico sí, sí entonces creo que al piloto le va a costar mucho poder llegar a a juntar el dinero a poder poner la autopista no nos va a ser sencillo así que bueno vamos a tratar de trabajar y de hacer todo lo mejor posible para poder llegar a la primera carrera con un parque aceptable y poder empezar y bueno de ahí en más que empiece a o sea a rodar y a pasar las competencias que los pilotos puedan seguir corriendo sí, es así tal cual y en cuanto a lo reglamentario hay cambios en la promocional en la monomarca ¿cómo lo viene manejando en sí? no, en la monomarca no se va a tocar nada la monomarca va a estar quedó como no hubo ningún pedido por ningún preparador así que no se tocó nada por el lado de la promo lo que sí se le hizo se bajó kilos al Renault que se le puso los mismos kilos que el FIA exacto kilos igualitarios tanto para el motor 1100 como para el 1300 y para el 128 de FIA que dicen ellos o sea que los tres motores van a ir en el Renault con el mismo quilaje es poco buscar un poco la paridad para que sean competitivos y que los chicos de Renault no estén tan relegados y en el 1300 se les dio una abrida en lo cual o sea se les dio más brida claro porque es un motor que estamos experimentando lo estamos desarrollando y la realidad no tenemos un parámetro para decirte va con esto y anda venimos probando distintas cosas y venimos viendo que no funcionaba y bueno ahora se les dio una abrida 29 para los circuitos cortos y una abrida 30 para el anco que es por ahí donde más penan ellos también que en el anco les queda muy descolgado vamos a empezar y a probar con eso la realidad hoy no te dice eso es lo que anda capaz que nos quedamos cortos capaz que le falta capaz que nos pasamos de largo no lo sabemos entonces todo prueba y error ir trabajando con ese motor cuando aparezca algún auto competitivo ir viendo dónde está parado y de ahí bueno seguirá trabajando y viendo cómo se va desarrollando el año y bueno esperemos haberla pegado para que los chicos de Renault se arrimen queremos tener más Renault por algo que se le da para que sea competitivo y que tampoco sea monomarca creo que la promo siempre se caracterizó por la pelea es el Boca Riva es el Pocho Ré entonces creo que tener un Renault adelante sería bueno lo vimos el fin de semana Progreso Cerro que ya se acercó anduvo muy bien en San Cayetano anduvo bien acá creo que ellos por ahí no estaban competitivamente bien pero no era por la parte reglamentaria lo habíamos hablado mucho con Fayan Fran que por ahí ellos veían que no venían bien parados en otras circunstancias por ahí no era tanto reglamento pero bueno no obstante eso también se le buscó de bajar kilos para que sean competitivos porque el FIA si bien estos últimos 3 años mejoró al no tocar el reglamento todos van trabajando y van mejorando y en el caso del Renault se le había sacado entonces veíamos que por ahí relegaba un poquito y bueno por eso se le dio ese quilaje para que por ahí cuando carga el kilo el FIA y carga el kilo el Renault siempre está muy igual entonces creo que va a ser más parejo sí, tal cual es difícil ser presidente y no es fácil es por lo que te digo es difícil porque es difícil conformar a todos o sea el lugar que te toca escuchás a todos tenés en cuenta pilotos y por hoy que todo lo que te dicen todos tienen razones de los 50 vos te pones a analizar yo muchas veces me he puesto a analizar lo que te dicen y aquel me dijo esto y el otro te dice algo totalmente opuesto y vos sabés que tiene razón claro porque es lo que le pasa a él claro entonces vos después lograr el equilibrio es muy difícil porque tenés que lograr el equilibrio de este que tiene razón de aquel que tiene razón y ese equilibrio a veces por ahí no es tan equitativo porque a alguno lo perjudicás o no lo conformaste con lo que vos diste y él cree que lo estás perjudicando y vos lo que estás tratando de hacer de llevar la mayoría en lo mejor posible que es la mayoría de lo que después te lleva a poder tener una categoría competitiva con autos porque también si le haces caso a lo que te dicen dos o tres y la mayoría no te corre más con dos o tres no haces la categoría pero ya los 47 entonces esos tres se te enojan claro tienen razón entonces es difícil esa parte pero bueno yo creo que ya en estos seis años medio como que le fui encontrando la vuelta sumado a la gran comisión que tenemos que siempre nos sentamos a charlar debatimos todos los temas por ahí yo les digo mi parecer porque yo soy el que lo vive en la calle yo soy el que está en la calle y el que está en el contacto con mi piloto por ahí mis pares no están tan en el contacto ellos por ahí no escuchan lo que pasa los reproches o lo que no les gustó porque están en otra área por ahí el área mía es la de fuego la que yo tengo que ir a escuchar la que tengo que ir a convencer la que tengo que ir a buscar al piloto para que venga a correr a escuchar el por qué no corre asimilar todo eso y llevarlo a la comisión reunirlo y decirle muchacho fulano tiene este problema el orden tiene este problema qué hacemos a ver y después el que va con la devolución soy yo o bien la cachetada o bien la palmada he escuchado decir muchas veces y dice Diego por ahí te escucha y te dice que sí para dejarte contento que no te voy a decir que no en el momento porque primero y principal no te tengo por qué decir que no porque lo tengo que analizar y abrirme al juego a ver si te lo puedo suceder al problema si veo que no hay solución atrás de eso va a venir el no porque hay que decir bueno mirá charlamos entre todos y decidimos que no pero yo primero voy a tratar de decirte que sí porque quiero que que vos vengas a mi categoría que trates de estar conforme y que apuestes porque necesitamos los autos necesitamos los pilotos y bueno el primer golpe es decir bueno vamos a ver y vamos por lo que vos decís después yo lo charlaré en comisión y si la comisión me apoya vamos para adelante tal cual y la comisión me dice no digo está equivocado vendré yo y te diré mirá me dijeron todos que está equivocado querés venir vení igual no querés venir no venga pero dicen que está equivocado por eso te digo la parte mía que es la parte de comunicación es la más brava porque es la que de ya paso y después te tengo que decir que sí o que no claro y me cuesta más porque no es tan sencillo decirle a alguien que te está pidiendo algo y que vos sabés que lo podés decirle que no claro y cuánto te duele cuando tal vez de alguna persona sentís que te critica porque vos decís bueno pero me está criticando con todo lo que yo hago como presidente y se complica un poco en cuanto a lo que es los trabajos en general eso viste tal vez has recibido un fierrazo de personas que no te lo esperabas duele 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 porque sabés a veces que es lo que me duele que uno no lo hace para recibir mal o sea no lo hace para hacerlo mal a eso es lo que voy es como te decía vos escuchás vas hablas y no sale no lo hiciste con la mala fe de recibir una crítica por supuesto también soy muy consciente que en este puesto las críticas van a estar porque como te dije no a todo el mundo le vas a caer bien no a todo el mundo vas a conformar entonces va a estar la crítica por ahí lo que me duele a veces es que la crítica no sea cara a cara ese es el dolor yo siempre digo abierto a la crítica estoy porque el que hace se equivoca si yo me equivoco bueno voy a ser criticado está bárbaro pero me equivoqué haciendo no quedándome sentado entonces está la crítica pero venís en la cara creo que lo mejor que hay es eso porque aparte me va a ayudar a mejorar si me lo hablás por atrás no me entero nunca para cuando me entero destruiste porque hiciste tantos comentarios que terminaste salpicando destruyendo después tampoco se critica con la verdad se empieza con una cosita así y se termina así agregándole cosas que nunca pasaron entonces por ahí eso es lo ingrato de esto si vos venís con la crítica en la cara vamos para adelante porque soy el primero en aceptártela y en escucharte y decirte bueno vamos para adelante y vamos a tratar esa crítica que vos tenés vamos a modificarla vamos a mejorarla vamos a buscar la vuelta me va a doler cuando viene de atrás o se habló por todos lados y me enteré por último ahí me va a doler porque yo no lo hice con ese ánimo yo lo hice con el ánimo de que sea la categoría a todos y después también por ahí yo después critico el que critica ¿por qué? porque muchas veces se los digo a ellos ustedes por ahí critican y no se dan cuenta que están rompiendo lo único que tengo para divertir a nivel zonal que si vienen con crítica de frente la vamos a mejorar ¿para qué la vamos a romper? sí, sí, sí está claro y en cuanto te saca el contexto de ser presidente a lo que es enfocarte netamente en un fin de semana como piloto ¿has podido separar esas situaciones que vos estás pensando en mejorar en tu auto en cómo tracciona en cómo va en lo derecho en las circunstancias de equilibrio el setup del auto pensando un poco también en las carreras en todo el conjunto de un equipo cuando vos recibís tal vez la ofensa o la consulta o lo que sea en un fin de semana donde vos estás sos piloto te saca un poco de contexto a la hora de correr ¿vos has notado que te perjudica o es indistinto? Diego no al principio sí al principio cuando agarramos la categoría era tan grande el batifondo que por ahí iba a correr yo para sumar un auto más perdóname sumada a la experiencia en el principio lógico era toda una experiencia porque yo era algo nuevo yo era algo nuevo nunca había estado en ese cargo había que salir con una categoría destruida a levantarla y sin experiencia y corriendo a la vez no quería sacar el auto porque no lo necesitábamos al auto mía porque fuimos a Tres Arroyos la primera carrera con 6 monomarcas y 13 promocionales yo no podía sacar mi auto era una locura entonces le puse el hombro a la parte de dirigencia y a la par llevar el auto mía el primer año y medio fue duro hacer las dos cosas porque de chapas era prueba y error y nos equivocábamos mucho porque a veces en el afán de querer mejorar cometíamos errores no la podíamos arrancar venía complicado escuchábamos vamos a hacer esto vamos a hacer el otro hasta que en un momento dado como que se ordenó se ordenó se pusieron cosas muy firmes que estaban mal se puso mano dura en algunos casos y ahí empezó como a arrancar la categoría y tuvimos la gran suerte también de tener a Marina y a Vanessa en ese momento que actualmente bueno siguen trabajando que empezaron a hacer un filtro el fin de semana de carrera entonces me ayudó mucho en que que mi trabajo terminaba el día viernes a la noche como debe ser como debe ser porque ya el sábado y el domingo la carrera es del club y de la federación en mi caso lo que yo podía hacer era recopilar toda la información para en la semana mejorarla y si acompañar a un piloto loco en un saludo deportivo acompañar a un piloto que tenía un problema en la técnica eso si lo podía hacer que no me sacaba un tiempo de loco porque no todos los días hay problemas en esas áreas entonces no tenía ese problema cuando pudimos usar ese tema tanto Marina como Vanessa con los grupos de Whatsapp que armamos simplificamos mucho porque ahí que pasó todo lo que había que hablar o había que informar se informaba por ahí se hizo un canal muy abierto entre el piloto y ellas que después bueno listo terminaba la carrera el día lunes me decían mira Diego fueron los 10 problemas bueno listo ya está tenemos otra semana para trabajar tenemos un mes hasta la próxima carrera exacto ahí empecé a disfrutar lo que hacía sumado a las carreras y bueno hoy por hoy está tan bien aceitado que prácticamente ya lo aceite que ya no me molesta nada yo ya el día sábado estoy totalmente relajado y si bien a la tarde si salgo carpa por carpa a hablar con los pilotos a charlar a ver si hay algún problema del fin de semana que está pasando pero ya fuera de mi auto sí el día domingo tengo más tiempo porque también a la mañana trato de hablar con todos o pegar una recodirridita a ver cómo está entonces ya es más fácil porque lo grueso ya está hecho entonces ahora prácticamente va solo va solo y después sí el lunes a trabajar como siempre a escucharle el teléfono a escuchar las críticas las quejas aquello salió mal no me gustó y bueno de ahí ya está el auto ya está en el taller y está trabajando ya está claro tal cual Diego 21 años tiene la categoría arrancó en 2002 de ese desprendimiento que hubo en aquel momento del centro más o menos lo que está pasando ahora en este caso a nivel nacional sí muy parecido pasó más o menos en la misma época muy parecido y la verdad que ya se disputaron 218 carreras dentro del exterior de la categoría y tenés tres victorias allá por el 2007 la primera en la bota costó ganar costó en el mes de septiembre en aquella oportunidad ¿te acordás cómo fue esa carrera? sí sí hermosa la primera carrera que nunca te vas a olvidar muy linda con Gustavo Gelso que fue peleada la verdad que fue peleada desde que largamos hasta que nunca me dejó en paz pero bueno tuve la gran suerte que en ese momento bueno tenía un motor de Tucho de Napoli que la realidad eran unos aviones a chorro como andaba esa motora y era algo fuera de serie y a su vez nos hacíamos el chasis nosotros porque teníamos muy poca experiencia acá en el taller con mi viejo en mi casa claro y la realidad lo hacíamos preguntando me llegaba el flaco Macaluzo el Mili Spinela y viste y era preguntar y era prueba y error nos equivocábamos mucho por no saber entonces bueno nos acompañaba y nos daba gran tranquilidad el gran motor que teníamos y ese día justo llegamos a una carrera muy especial porque yo venía de perderla en la Madrid que venía ganando y Jesús Spinela se toca con Gelso y me toca a mí a la salida de una curva y me rompe la goma yo venía cortado ganando de acuerdo carrera polémica fue polémitísima que ese día lo sancionan a Jesús entonces un año tremendo claro si bien me perjudicó ese día pero al mes me favoreció y viste que es cierto que es que dicen la vida te da revancha a la próxima carrera ese día tuve la suerte de armarme el auto yo nuevamente con mi viejo el flaco Macaluzo nos ayudó con la alineación y justo teníamos al Mili que no estaba estaba de gusto ese día se viene a mi carpa creo que fue en la pre-final en la pre-final y me dice hoy vas a ganar me dice hoy vas a ganar vos ojalá le digo si yo te voy a dar una mano y bueno se puso a trabajar en mi auto para la pre-final que la ganamos y le hicimos la más rápida y en la final viene y me dice viste la gas primero vamos a sacar las cuatro gomas y dame las cuatro gomas me acuerdo que corríamos con la goma torneada la radial la 13 y se sentó en el fondo de mi carpa me acuerdo y empezó con una lima a trabajar en la goma y él me decía este es el secreto vos no te compliques el auto tuyo anda perfecto pero acá está el secreto trabajó en la goma para darme ritmo me acuerdo sacó todos los dientes viste todo una paciencia pusimos las cuatro gomas ya sobre el límite ya estábamos pasadillos el día primero ya estábamos nos estaban llamando pusimos las cuatro gomas bajamos el auto y me fui a pista y terminó ganando la carrera imaginate era una alegría porque si bien era agradecerle a Tucho que me había entregado un cañón pero que buena diferencia tanto del flaco Macaluso que era un rival mío encantarme la justa para alinear que eso es lo que siempre destaque de Carlito que siempre estaba más allá del bien y del mal Carlito siempre actualmente hoy si tenés que consultarle algo tenés que arreglar una caja Carlito a mí me la ha arreglado días sábados que se me ha roto y el domingo corremos juntos largamos juntos y el loco me la arregla y no problema y eso también yo digo que es lo que cosecha esto por ahí mucha gente no lo ve yo soy un agradecido los 31 años que tengo automovilismo soy un agradecido de decir los amigos que he cosechado y a la hora que se me rompe el auto los tengo todos y siempre alguno me salga y ninguno me niega nada yo soy igual yo lo que tengo en mi carpa está a disposición de todos mis compañeros muchachos fíjense si les sirve lleven no hay ningún problema lo que sea creo que eso es lo que te da los años y la trayectoria no tener problemas y peleamos un puesto en la pista bajo la bandera cuadro y aunque no hayamos tocado el lunes nos estamos riendo en el taller con el flaco yo me he tocado 20.000 veces y el lunes estamos charlando y me está diciendo cómo alinear el auto es una cosa de locos y no puede ser y te digo que sí porque una carrera en el autódromo lo rompí todo pobre me lo choqué le rompí la bomba de agua el rayador y el lunes flaco tengo que alinear el auto me miraron los amortiguadores y es loco y yo lo había hecho abandonado creo que eso es el compañerismo y lo que es la categoría que la categoría no tiene celos de nada hablamos todo el mismo idioma los viejitos como yo digo y los chicos nuevos que se aclimitaron los enseñamos así nosotros porque Nico Benito vino a la categoría lo enseñamos así a Gonzalo Gisler lo enseñamos así a Martín Colleodoro también lo enseñamos así el papá lo enseñó así creo que los chicos nuevos se van aclimatando como somos nosotros y el que no se aclimata no tiene mucha cabida porque Dieguito Mangieri que es el chico nuevo la camada nueva Dieguito es como nosotros lo fuimos aclimatando creo que la categoría te da esa enseñanza de ser así compañero en la pesta nos matamos pero bajó la bandera cuadra acá hay otra cosa no es eso que eso es lo que rescato y bueno y es lo que no me olvido de esa primera carrera que gané con el apoyo de todos mis compañeros fue algo inédito porque si me ayudó el papá de Jesús me ayudó el flaco que era un rival entonces ganarme mi primera carrera con la ayuda de mis compañeros no es fácil no es fácil por eso la disfruto el triple el triple y en la segunda que gané que me pasó en el autodromo me ayudó el papá de Palo de Oro me alinea el auto Eduardo antes de largar la final fíjate vos y termino ganando la final entonces son cosas que uno dice pucha son muy importantes y muy valorables sí 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 y aparte bueno ganaste también con Masita con todo lo que conlleva en la carrera de dos pilotos también esa es la tercera victoria que has tenido que es como también esa fue una alegría especial para mí porque nunca había ganado la carrera de dos pilotos lo habíamos intentado con Masita que siempre corrió conmigo y Hernán Toscano Gustavo Gelso y Manuel García fueron en los 30 años de automovilismo que tengo que ahora arranco el 31 como te decía ya tengo para jubilarme ya tengo todos los aportes en los 30 años de automovilismo que tengo compartí el auto una vez con Gustavo una vez con Manuel y una vez con Toscano y después las 27 oportunidades fueron todas con Daniel qué gran y lograr un triunfo imagínate qué te puedo decir para mí ese día también lo disfruté porque fue un día tremendo en el cual teníamos un auto matador abajo de la lluvia clasificamos hacemos el 1 y salgo a alargar y se me pinche una goma una cosa de loco viene Daniel cuando me dice di toda la vuelta para ir llorando porque digo no esto hoy tengo todo y no se da no puede ser que me pase esto a mí cambiamos la goma que me la presta un compañero también porque yo no tenía goma de auxilio fíjate vos un compañero de carpa nos presta una goma la colocamos salimos y ganamos la carrera de boxe una cosa de loco y lógico y lógico una cosa que vos decís no puede ser después salió Daniel remata la carrera que él tenía que rematarla nada más no se equivocó en nada hizo todo prolijito y terminamos ganando la general que la verdad fue impensado lo disfrutamos como locos porque dijimos mirá vos se nos dio y bueno ahora vamos vamos por un año más a ver qué pasa la última Diego ¿de qué quedó aquel pibe que arrancó en el karting en la actualidad? la última esta es la última pregunta y quedó mucho quedó mucha o sea a nivel automovilístico quedó mucha maduración quedó mucha enseñanza como te decía cosas ilógicas que jamás pensé que iba a ser todo lo que hice en el automovilismo hoy por hoy vos me preguntás yo arranqué en mi casa corriendo en el campo imagínate el circuito en mi casa y lógico también que lo recordaba con Patricio el otro día porque le digo el pato vos fuiste a mi casa a girar bajaste el karting y saliste y se reía arrancar de eso a haber podido correr en la promo haber salido campeón de karting impensado haber podido correr en la promo haber podido ganar en la promo teniendo un montón de podios haber peleado un campeonato con el flaco Macaluso en el año 2004 que él me preparaba y peleamos un campeonato en el centro Gallota Marcilia que salimos subcampeón impensado entrar al sudeste ganar en el sudeste pelear carreras también impensado hasta andar en una carrera en el 13 de pista Moura que si me lo preguntaba te digo pero Víctor que estamos hablando haber andado en la doya de Castellano en dos oportunidades entonces hoy me decís eso los amigos que he conectado que he cosechado las conexiones que me ha dado el automovilismo y por último llegar a decir manejo la categoría o sea o soy parte de una comisión en la cual me toca representar hoy te digo no están en los planes de nadie si me lo hacías de escribir te decía ojalá pueda correr dos carreras y me voy a tener que laburar o sea era eso lo que se empezó y después la cantidad de amigos que coseché la cantidad de preparadores en los cuales todos son amigos míos porque los preparadores son todos todos los que tuve la realidad desde el día cero que empecé no tengo nada para hablar mal de ninguno todos trataron de aportarme el mejor auto que me podían dar dentro de mis posibilidades tanto económica como conductiva porque al principio tenía que aprender económicamente muy mal en lo cual galeábamos como locos porque íbamos con mucho sacrificio y bueno armábamos el auto con lo que se podía entonces el preparador me daba hasta donde yo tenía lo que yo podía y bueno nada que reprocharle a ninguno los tuve a casi todos porque creo que no me faltó ningún preparador por recorrer entonces te digo 30 años con todos con todo la mejor la realidad con el flaco Macaluso cosechamos muchísimos podios no pudimos ganar pero muchísimos podios con Tucho pude ganar y una infinidad de podios también este que te puedo decir Capellini el flaco la mejor con todo Antonio Diorio que también me armaba un renorito que andaba un montón este Carlitos Paternostro que te puedo decir Carlitos con Carlitos logramos podios fue mi cambio a FIA cuando yo era de Renault y Carlitos me pasa FIA o sea que imaginate si no tengo recuerdos Horacio Machi mi primer preparador con Renault o sea que me hizo un motor Horacio y la realidad hicimos una amistad con Horacio que dos por tres nos encontramos y nos acordamos y él excelente persona y me dio todo lo que pudo dentro de su grupo Los Lagartos me abrieron las puertas de su taller cuando yo era nadie era un simple pibe que venía del cartel y quería aprender entonces creo que todo eso y hoy con Andrés Román lo mismo que Andrés calculá Andrés fue mi acompañante con Diorio un sábado a la tarde era empleado de Antonio Diorio hoy me está preparando o sea que imaginate las vueltas que dio la vida que qué te puedo decir ya te digo lleno de de todo alegrías y algunas tristezas porque te deja el autoblivo por cosas que no salieron porque si me preguntás hoy me hubiese encantado ganar un campeonato me hubiese encantado no se dio no se sabrá por qué por H por B la vida no me lo dio pero todo lo que me dio también pone en la balanza y me dio otras cosas seguro que que hoy por hoy qué sé yo la verdad no me reprocho nada porque fue todo hermoso todo y no me creería de Juanjo Casú también me dio motores hasta donde pudo en el año que él estaba preparando y también todo bien o sea ya te digo no tengo para decirte nada malo de nadie porque todos aportaron lo que pudieron en su momento así que bien bien súper conforme amistades amigos y amigos en la pista exacto como con Martín Benaglia como teo con el flaco Macaluso con Tito Gisler me dio amistades en la pista que la realidad hoy por hoy comemos un asado y nos reímos y está todo bien y vamos a la pista y nos matamos y después comemos un asado y divertirnos ya está la vida yo digo que la vida hay otra vida en la automovilidad el automovilismo es lo que compartimos el hobby el fin de semana pero el lunes arranca otra vida y el lunes entra la vida persona que yo lo valoro mucho y lo dejo más del lado de un toque a veces me duele y me molesta cuando dos personas están enojadas por un toque claro porque yo que voy arriba del auto sabemos que hay toques que son inevitables o hay toques que pasan porque pasan y que después quede una mal una mala relación porque a veces yo lo digo vamos arriba del auto todos queriendo ir lo más grande posible entonces tenemos que entender que puede pasar y bueno pasó y si no fue de mala leche y si fue de mala leche vamos a charlarlo y che mirá me equivoqué lo arreglamos mirá el lunes arranca otra vida exacto por eso a veces yo en eso viste soy medio que no me gusta pelearme por un toque cuando alguien se me baja caliente porque lo toqué lo entiendo y le digo está todo bien el lunes hablamos así que pase y se termina ahí no voy a entrar en polémica Diego ha sido un placer echarle contigo hay mucho para hablar hay un montón y en 30 años tenemos por la no te alcanza la batería del teléfono al cual agradecerte y bueno que tengas felices fiestas y seguramente le querrás decir a todo tu categoría algunas palabras seguramente bueno el fin de semana lo vas a encontrar pero los que te ven por YouTube seguramente querrán saber las palabras de fin de año si si por supuesto como siempre decimos cada cierre de año es un objetivo más cumplido claro entonces bueno es un año más que se va también exacto pero uno mejor que puede venir uno más viejo claro yo siempre digo agradecer como siempre a todos los que ponen su granito de arena para que la categoría siga caminando siga funcionando como esto es todo un equipo no es solamente yo exacto como siempre digo a mí me toca por ahí la parte más brava exacto ser la cara visible pero atrás quedate tranquilo que están todos los pilotos todos los preparadores la gente que vive de la categoría que colabora para la categoría más el periodismo porque la categoría sin ustedes tampoco existe porque no hay difusión no llegamos a ningún lado entonces creo que esto encierra toda una familia o sea que a mí me toque llevarla adelante no quiere decir que yo solo la haga exacto yo dependo de todos ustedes de todos los que nombré que aporten para que esto siga funcionando que me queda agradecerles desearles por supuesto el mejor fin de año y un mejor próspero año nuevo que nos encuentre a todos por ahí mejor como yo siempre digo tanto familiarmente que nos unamos todos que tiremos para adelante que creo que esto se saca tirando para adelante tirando uno para allá otro para allá no hemos manipulado solamente destruimos como siempre digo que pensemos que juntos vamos a hacer más y vamos a hacer más fuerza creo que una gran prueba fue que hoy te hablaba de madurar creo que una gran prueba fue el haber podido entender y entendernos entre sí con la gol y el TCS creo que había una grieta que no tenía que estar que doy mi responsabilidad porque fui parte y por ahí por momentos peleamos para que las cosas no sean como tienen que ser y yo creo que siempre la autocrítica es lo mejor para mejorar en un momento hubo que hacer la autocrítica y decir pero no es para este lado estamos haciendo las cosas mal creo que unidos podemos ir mejor y que la otra parte lo entendió porque a veces la otra parte no lo entiende y queda el resquema es de a dos en este caso tenía que ser de a tres bueno Eugenio Rubio también tuvo gran parte como Juan y López cuando nos sentamos a charlar que la primer charla fue un no con Juani cuando me llamó pobre Juani me llamó y le dije no Juani es imposible que corramos juntos y Juani no bajó los brazos y siguió insistiendo y nosotros pudimos entenderlo y pudimos también hacer un mea culpa y decir bueno no no vamos a ir para adelante y vamos a pensar todos por lo mismo que el automovilismo uno solo acá el automovilismo no es la Gol el TCS la Promo y la Monomarca no el automovilismo todo uno la familia los pilotos son todo uno los preparadores son todo uno entonces yo creo que todos haber cedido un poquito hizo en un momento que esto se engranara por eso también digo que en este año lo cierro muy conforme porque ganamos una batalla muy grande en el decir vamos para adelante sin resquemore y decirnos las cosas en la cara que eso fue lo mejor sentaron en los reuniones esto no me gusta esto así no es vamos así porque esto así no es se entendió listo ellos me dijeron Diego acá te equivocas vamos así si la estás viendo vos vamos para adelante creo que eso ayudó mucho y por eso digo que el año que viene tiene que ser muchísimo mejor porque vamos a aprender todos estos errores y vamos a arrancar mejor porque ya arrancamos en Granados entonces creo que por eso les deseo a todos el mejor de los años para empezar para la parte económica por ahí nos va a costar con darnos fuerza y aliento no va a alcanzar pero bueno la parte económica si hay fuerza y aliento también se solucionan los esfuerzos se sacan de donde no sea por eso digo ojalá nos encuentren todos unidos de la mejor manera Víctor así que nada más agradecer saludar a todos y que nos encuentren todos ya te digo unidos principalmente que de ahí sale lo mejor de la unión va a salir lo mejor Diego Tartufelio gracias gracias Gracias.